...de estudiante secundario y... Sí, secundario. ¿Usted coincide con la visión de la Eva? No, perdón, yo no coincido con lo que dice el doctor Barreiro en cuanto a que la actriz tiene que ser, como dice Noche Guevara también, argentina. Yo creo que la que interprete Vita debe ser buena actriz. Y yo creo que una actriz europea, norteamericana, extranjera, asumiendo su papel, puede hacerlo perfectamente si tiene un buen libreto y un buen director. Como tantos casos... ¿Pero usted cree también con el doctor Barreiro que tiene que haber una Eva de bandera que representa lo que él dice? No, tampoco estoy de acuerdo porque entonces se caería en una caricatura como lo fue también la ópera. Yo pienso, modestamente, porque no tengo nada que ver con el arte cinematográfico, que estamos maduros para hacer una Vita de carne y hueso con todos los conflictos y los odios y los amores que ha despertado. Yo creo que hay que hacer una Vita tal cual fue. Ahora, si se quiere hacer un mito, yo no creo que tenga mayor éxito. ¿Usted no cree que además responda al este?